Cristina vive en un mundo de sueños y de fantasías, sin embargo, ahí encontrará algo verdadero, el amor de Víctor Manuel, y también algo profundo, el dolor de un engaño. Los contrastes del destino a veces forman parte de... El privilegio de amar. 27 de julio, gran estreno, 9 de la noche, por el Canal de las Estrellas. 7 de julio, gran estreno, 9 de la noche, por el Canal de las Estrellas.